Vamos a hablar sobre Villabrisa, y me da mucho gusto recibir aquí en Noticias TVT a la gerente de ventas de Villabrisa, a María Cruz García. ¿Cómo estás María? Buenos días. Buenos días, muy bien. Qué gustazo. Oye, me, nos llamaste mucho la atención y todo lo que es Villabrisa con esto. ¿Ya comenzó la ampliación de Sandino? Así es, el 8 de este mes dimos el corte de listón de lo que es la prolongación ya César Sandino, la cual es la entrada principal del desarrollo Villabrisa, la cual está construido, diseñado en una superficie de 52 hectáreas, en el cual se ha destinado 10 hectáreas para lagunas, dos lagunas espectaculares que le dan vista a la zona comercial y a la habitacional. ¿Qué es Villabrisa? Ya nos platicaste un poquito, pero cuéntanos, todos quienes están buscando fincar su patrimonio, andan buscando dónde tener un lugar especial para vivir. Cuéntanos qué es Villabrisa. Villabrisa es un desarrollo diseñado para dar seguridad y confort a los habitantes. Cuenta con la zona habitacional, la cual está dividida en tres zonas. La Sotavento, que está destinada con 105 lotes unifamiliares, tiene casa club, está totalmente bardeado perimetralmente, tiene su acceso de seguridad, va a tener cámaras de vigilancia en las calles. Entonces, uno va a tener la seguridad que cuando nuestros hijos van a las áreas de amenidades, llegan totalmente seguros, aunque van caminando a las áreas. El Coto Barlovento, de igual forma, está compuesto por 182 lotes, tiene su casa de amenidades, su casa club, tiene dos accesos de seguridad, tiene áreas ajardinadas. Tenemos el tercer Coto, que es el Bora, el cual está destinado para 25 edificios de seis apartamentos cada uno. Realmente son muy bonitos, no son... Nada más un amor, es algo muy bonito. Muy bonito, estéticamente muy bonito, lo cual es ese confort, esa comodidad, esa sensación de seguridad también. También tenemos privadas de cuatro casas, de ocho, perdón, casas cada una, ¿sí? Y también tiene cada Coto, tiene su casa club, ¿sí? También tenemos la zona habitacional mixta de alta densidad, este está diseñado, son 10 espacios o 10 lotes diseñados para torres de hasta 20 pisos cada una, en el cual los dos primeros niveles son para estacionamientos y zona comercial, y los subsecuentes para departamentos habitacionales. Oye, pues suena muy bien desde Sotavento, Barlovento, Bora, y todas estas privadas y demás. Así es, pero no nada más quedamos ahí, porque empezamos desde la comodidad de que tenemos un desarrollo, ¿sí? Que tenemos el conjunto habitacional hasta la zona comercial, o sea, vamos de la comodidad de la familia hasta lo departamental, posteriormente tenemos lo que son los edificios o las torres y hasta 10 niveles que son para uso totalmente comercial, departamento de oficina, hospital, este de... todo desarrollado para el comercio, ¿no? Tenemos también la parte de la zona, la plaza comercial que vamos a tener, que es esta justamente enfrente de la laguna, es una plaza de hasta dos niveles, contamos con dos islas, islas también para uso comercial, entonces tenemos todo lo que se necesita en un solo lugar. Es como una miniciudad. Una miniciudad dentro de la ciudad, porque aparte tenemos la prolongación Avenida César Sandino, lo cual nos da periférico, nos da el acceso o el desplazamiento, ¿sí?, a cualquier parte de la ciudad. A ver, vamos por parte... Por la ubicación que tenemos. Me está llamando mucho la atención algo que además vas a contarnos en un momento de las viviendas, de las casas, las residencias que están, por lo que vi en los reportajes muy hermosas. Seguridad. Yo me acuerdo cuando la infancia, hace muchos años, era costumbre, todos los niños al frente de la casa, de casa en casa, jugábamos en la calle, nos pasamos hasta altas horas de la noche, y eso ya no se puede vivir actualmente, ni en Villahermosa, ni en algunas partes de, inclusive del país. ¿Podríamos nuevamente ahí, en Villabrisa, vivir todo esto? Así es. Eso es lo que estamos ofreciendo. De hecho, fue un desarrollo diseñado y pensado para eso, para que uno tenga la comodidad y la tranquilidad de que, por ejemplo, salimos a trabajar, pero se quedan nuestros hijos, se quedan nuestras familias ahí, nosotros nos vamos todo el día. Tenemos la confianza que cuando se cierran las rejas, o el sistema de seguridad vaya, el niño no va a salir, nadie va a entrar más que los que tengan que entrar, ¿no? Y nuestros hijos van a poder caminar en las calles o poder jugar en la casa club, porque está diseñada para eso, ya no tanto como para que... Bueno, sí caminamos y demás en la calle, pero la casa club tiene trotapista, tiene que esa misma se puede utilizar para patinar, para la bicicleta, tiene albercas, tiene gimnasio, tiene un salón para eventos, tenemos un área de asadores, entonces tenemos la convivencia en un solo lugar. Lo que queremos nuevamente, conocer al vecino, platicar entre nosotros en un lugar de convivencia. Le llaman cotos a las secciones. Así es. En este caso, me dicen que cada coto tiene una barda. Así es, están bardeando. Está totalmente bardeado. Sí, así es. La seguridad está garantizada. Oye, eso es un respiro para todas las familias. Además, la belleza de las casas, ¿cómo son? Podemos escogerlas, las construimos, ¿cómo hacemos? Más bien las construyen. Nosotros vendemos los lotes, les podemos construir también de acuerdo a sus necesidades. Tenemos tres casas tipo, nada más, porque la idea es de que el que va a comprar, construya la casa que sueña. No que alguien ya pensó, diseñó y pensó, no. Yo quiero mi casa, así, a mis necesidades adaptadas a mi familia, y eso es lo que le ofrecemos. Y se la construimos. Tenemos la casa de nuestros sueños. Así es. Siempre vamos desde, muy chavillos, decimos, yo quiero mi casa de este tipo, y la vamos a construir. Bueno, pues nosotros les construimos sus sueños. Óyeme, pues suena muy bien. Fíjate que me estás diciendo que está en el periférico de la ciudad, donde va a ser la continuidad de la avenida César Sandino. Está cerca de todo. Así es. Quienes estén buscando universidades, preparatorias, escuelas. Desde el preescolar que tenemos enfrente ciertas escuelas, hasta la universidad. Todo súper fácil de llegar. Quienes quieran conocer Villabrisa, ya podemos hacerlo. ¿Cómo le hacemos? Así es. Estamos ubicados justamente a un lado de la Plaza Altabrisa, en lo que va a ser la prolongación César Sandino. Hay un camper de ventas. O si no, también pueden solicitar informes en el 9933836581 o en el correo electrónico que es coordinacionarrobavillabrisa.com o por medio de la página web www.villabrisa.com.mx Los servicios con los que cuenta ya Villabrisa, estamos buscando siempre, obviamente, el confort para nuestras familias. Es el patrimonio lo que estamos buscando. Así es. No, no, cuenta con todos los servicios ya, escrituración inmediata, o sea, no es de que estamos empezando, ya estamos listos. O sea, si usted quiere venir y comprar. ¿Podemos una vez ya hacerlo? Así es. Ahora que se acerca el fin de año, hay alguien que tiene la oportunidad precisamente de invertir lo que han ahorrado. Es una buena oportunidad, ¿no? Así es. De hecho, para fin de año sacamos promociones, todavía no las tengo, pero se van a estar publicando en las redes y en la página web. En relación a la zona comercial que me estás presumiendo, y muy bien, por cierto, todavía hay locales, ¿se puede la gente acercar para tener algún espacio? Por supuesto, sí, sí. ¿Eso lo ven directamente con ustedes? Lo ven directamente con nosotros en el área de ventas. Quienes quieran más información, algún número o redes sociales, si es tan amable. Sí, el 9933-8365-81. Ahí les atendemos de manera personalizada, obvio está, por la página web. Para que puedan ustedes de esta manera tener toda la información al detalle. María Cruz García, es la gerente de ventas. Pues aprovecharte que estás aquí y estás tan enamorada de este proyecto, y con esa cámara, a toda la gente que nos está viendo en el sureste del país, aquí en el estado de Tabasco, ¿cómo los invitarías para que conocieran, aunque se fueran a vivir precisamente a Villabrisa? Exacto. Bueno, pues los invitamos, no a conocer, a vivir en Villabrisa, el cual, como decíamos, está ubicado en una muy buena zona de la ciudad, sobre Periférico, en lo que va a ser la prolongación Avenida Cersar Sandino, y ahí estamos para darles y brindarles toda la información que requieran. Me dicen que el Facebook, que usted tiene en ese momento de la oportunidad, está en redes sociales, busque como Villabrisa. Ah, sí. Así lo puede encontrar. Villabrisa. ¿Ahí hay fotografías, me dicen? Así es. Hay videos, hay de todo para que usted se encuentre fuera de la ciudad de Villahermosa, y está, y quiere venir a radicar o tener su patrimonio en esta capital del estado, pueda encontrarle. Te agradezco muchísimo, María Cruz García, gerente de ventas de Villabrisa, viene a platicarnos precisamente de esto. Nos repites el número telefónico, por favor. Es 9933 83 65 81. Pues te agradezco muchísimo, gracias por invitarnos, estaremos pronto por allá seguramente para conocer más sobre este lugar. Barlovento se llama Uncoto. Sotavento y Bora. Y Bora, está también, ¿las lagunas son naturales? Son artificiales. Artificiales. Artificiales, precisamente lo que nos da la seguridad de que estamos libres de inundaciones, porque precisamente con estas lagunas se hace el manejo de las aguas. Tienen bombas, entonces, en un tema que esperemos no vuelva a pasar, tenemos la capacidad para manejar esto. Perfecto, además está en un lugar perfectamente comunicado. Así es. Al lado del periférico de la ciudad, están centros de estudios muy cercanos para quienes requieran precisamente este servicio y, por supuesto, su propia zona comercial. Gracias, María Cruz, por estar con nosotros. Éxito y nos veremos pronto allá en Villabrisa. Gracias.